el día de hoy vamos a realizar un precioso top estampado por acá lo tenemos para niñas de 12 años de 10 a 12 años tenemos la tela previamente cortada es una hermosa tela estampada con estampado de fresa vamos a utilizar tela en algodón estampado para el top vamos a cortar una franja de 96 x 26 centímetros para los tirantes vamos a cortar dos franjas de 57 x 7 centímetros acá tenemos el hilo elástico que va a ser el protagonista para realizar unos preciosos ruches vamos a colocarlo en el carrete o en la canilla en la parte inferior de la máquina sin apretar sólo lo vamos a enrollar suavemente a mano acá tenemos la parte del top vamos a realizar primeramente overlock por todo el contorno para luego colocar el hilo elástico vamos a realizar esa costura primeramente de overlock hemos realizado la costura por todo el contorno con overlock si no tenemos overlock podemos utilizar zigzag luego de realizar esa costura vamos a utilizar ahora el hilo elástico pero antes vamos a realizar también costura en overlock por los tirantes por todo el contorno más adelante le colocamos el hilo elástico a los tirantes vamos a bajar dos centímetros para a partir de allí colocar el hilo elástico en la parte inferior en el carrete y realizar costura recta en la parte superior vamos a colocar hilo normal vamos a realizar estas costuras dejando una separación de un centímetro una de otra hasta llegar acá en la parte inferior para realizar estos ruches hemos realizado la costura del top acá tenemos los ruches fíjense qué bonito nos queda es un top ajustable con este hilo elástico ajusta muy suave ahora vamos a unir los extremos extendiendo esta parte y realizando costura recta es súper fácil en pocos pasos estará listo los tirantes que lo tenemos por acá ahora sí le vamos a colocar el hilo elástico extendemos las medidas se encuentran en el patrón recuerden en ambos lados vamos a colocar también hilo elástico para obtener unos ruches hilo elástico en la parte inferior y hilo normal en la parte superior muy bien hemos cerrado el lateral por acá ahora vamos a voltear ya cerrada esta parte vamos a colocar la costura hacia la parte trasera y ya realizamos la costura en los tirantes para obtener los ruches acá lo tenemos colocamos hilo elástico en ambos lados a partir de un centímetro colocamos esa costura vamos a colocarlo en ambos lados es completamente ajustable tanto en los tirantes como en el contorno del top vamos a fijarlo en la parte delantera y en la parte trasera con costura recta los estamos ubicando en la cuarta parte también del otro lado podemos utilizar cualquier estampado puede ser también unicolor en esta ocasión estamos utilizando algodón estampado muy bien vamos a realizar entonces esa costura hemos realizado la costura fijando así los tirantes al top ubicamos la mitad de la mitad para colocar en la cuarta parte los tirantes de esta manera culminamos este lindo proyecto un top para niña les ha gustado déjenme sus comentarios recuerden que la unión lo dejamos hacia la parte trasera hasta el próximo video tutorial gracias